Este programa es presentado a ustedes por Creamos Oportunidades Inmobiliarias Miami es tu inversión Viajandoalosorroques.com Más de 20 años viajando a los roques Canaima y Margarita Incercom, cámaras de seguridad, redes y proyectos de tecnología, certificados Hike Vision Lid Hotel Venezuela Tus hoteles en Venezuela San Bilito Sport Bar La más fría del golfo Griven, experiencias que fluyen contigo CoboTools, tu mejor opción en herramientas y accesorios Algo así que tiene una mota Nacido en Caracas en 1970, nuestro invitado de hoy, Isnardo Bravo, vivió hasta sus 29 años en una calle muy larga que se llama oficialmente Avenida Guzmán Blanco, pero que todo el mundo la conoce como la Cota 905 Una vez saliendo de su casa, recibió en el vientre una bala perdida que no lo mató de milagro y que transformó por completo su forma de ver la vida. Hoy con casi 30 años de carrera, es uno de los periodistas con más credibilidad en el país y hoy es un auténtico honor recibir a este baluarte con ética periodística y también con mucho humor. Isnardo, date duro y cuéntanos la vaina. Ayer estábamos hablando en el show, yo estoy haciendo un show que se llama Degenerados que son las generaciones del humor Te va bien Y entonces estábamos hablando de que coño que uno cuando cuando estaba chamón uno se mataba todos los días el menú de uno era carbohidrato con ácido cítrico amarillo número 5 tartracina este carbohidrato relleno de carbohidrato con azúcar refinada y con todo lo que hace daño hoy en día y uno está vivo Bueno, hasta los chamos que no tenían caña para bebés se echaban un palo de yagnaté Yagnaté el que conocía yagnaté o que lo había oído en alguna oportunidad dice coño esa vaina bueno, dejaba buen aliento era un profundo Yagnaté era como este tamaño era un frasco gigante que las abuelas adoraban ay, Margarita tráeme yagnaté y un talco y un talco ese sí no lo habló Sí, era un talco así que tenía una mota el talco es el bairrún el bairrún aguará tú tú coño, de bola Yo he leído Yo he leído Y entonces las viejas agarraban y se mojaban la mota esa en el talco y ustedes se echaban la tita para atrás aquí Y se lo pasaban Y se la volvían a pegar Y ese talco tenía un olor a vieja Igual que hay unos perfumes que huelen a viejo o a vieja Tú sabes que cada vez que yo invito a alguien para el programa siempre me doy cuenta que invito a mucha gente que trabajó en Radio Caracas Claro, eran mis círculos eran mis amigos eran mis compañeros de trabajo y eran los que de alguna forma vivieron la época de los 80 los 90 y los 2000 digamos en el meneo en el movimiento en el estaban en la pomada en la jugada como se diga ahora no sé yo estoy diciendo términos de los años antiguos pero está bien porque estamos como contemporáneo en que tú me llevas como 15 años que malo es eso cuando te presentan bueno y aquí tenemos a una leyenda ya listo cuando te dicen Miguel Delgado a una reliquia le dijeron a él coño pero yo me sentí como una momia egipcia me dijeron reliquia reliquia del pasado oye yo crecí viéndote y la persona no sé aparenta 35 yo crecí viéndote yo no crecí mucho aunque me vieran yo no crecí tanto bueno tú tuviste cuántos yo casi cumplí los 10 casi 10 años casi 10 y entrando directo de una a trabajar o estuviste rondando como esto es para echar cuento te echo el cuento de como yo entré a Radio Caracas yo entré a Radio Caracas por un casting David Pérez Hansen estaba haciendo un casting y David me dijo David trabajaba en ese momento en Radio Caracas Radio y le hizo y lo llamaron lo cambiaron para Radio Caracas Televisión y me dice mira Inardo están buscando yo trabajo en el Nuevo País era reportero de suceso no pues ahí están buscando periodistas en el canal y yo no chamo eso de ser persona pública que va eso no es lo mío sí, sí, tal cual no, no, no yo nunca he querido eso nada de televisión y entonces me dice no, pero bueno tocar la puerta no entra no, no, no en la semana estuvo con ese tiki, tiki, tiki me dice pero hazlo de todas maneras bueno yo lo voy a hacer el casting fue este yo llego a Radio Caracas y la jefe de información me dice tú eres la persona del casting y le digo sí, sí bueno este es el camarógrafo y el asistente con los que vas a salir eran las 3 de la tarde este es el camarógrafo y el asistente con el que vas a salir y a las 4 y media yo necesito que ellos estén de regreso porque tienen una pauta a las 5 sal a buscar algo ese es el casting pero este país ha cambiado tanto Emilio te estoy hablando del año 98 que yo fui al hospital universitario porque Radio Caracas estaba cerca del hospital universitario a hacer un trabajo sobre la crisis hospitalaria el roleteo fíjate si el país ha cambiado y la revolución transformó este país bueno eso me salvó me salvó el día la noticia yo llegué dice claro yo no había hecho televisión tenía una poca experiencia en televisión porque yo prácticamente había estado en prensa escrita y escribir es distinto a salir en una cámara y entonces bueno llegó y el camarógrafo más o menos me explicó mira que pero qué hago no tiene que hacer una cámara despedida una cosa llegué al canal y el equipo se fue me dejaron a mí montando la noticia porque se dice montar la noticia yo creo que salí del canal como a las 7 de la noche a un minuto y medio y yo decía 7 del canto y estoy raspado a la semana me llamaron y yo tuve el tupé de decirle a Marisabel Arriaga por cierto Marisabel Arriaga era la jefa yo le dije pero yo tengo que decir que sí ya porque yo tenía otras ofertas de trabajo pero yo tengo que decir que sí ya bueno no ya pero es para ayer y yo lo pensé oíste yo lo pensé yo dije oye no sé pero al principio al principio yo vivía en la 905 por cierto empezando a trabajar Radio Caracas y con el coqui entonces yo me cogía ahí con la gente preparada de este país y entonces por eso era que tenías otras ofertas de trabajo ya las tenía yo trataba yo trataba de disimular cuando yo iba a decir Ignaldo Bralos se lo va a oro yo trataba de cuidarme yo trataba de cuidarme porque no se me saliera la 905 pero increíble porque yo yo me montaba en mi camionetica y si había gente que me veía así pero nadie me reconocía nadie yo ya no vale yo pensé si yo pensé que esto era que apenas tú salieras en televisión todo el mundo iba a saber que era bueno eso cambió cuando después en el año 2000 con la tragedia de Vargas ahí si es verdad que no valió nada la tragedia de Vargas es un antes y un después de mi carrera te catapultó increíble increíble otro de verdad un antes y un después de hecho mi esposa era mi novia en ese momento y ella y ella me decía mi amor que increíble nosotros salíamos y todos sin rollo y nadie sabía quién era yo y yo tenía ya imagínate la tragedia fue en el año 2000 yo empecé en el año 98 en el año 99 perdón yo empecé en el 98 y había pasado unos cuantos meses después yo empecé en mayo ya tenía un año en Radio Caracas cuando la tragedia un año y pico porque en mayo el siguiente en el 99 cumplió un año y la tragedia fue en diciembre pero me cambió la vida y eso le gustó a tu esposa y al principio le costó un poco pero ella ya hasta le saca la foto a las fans porque la gente la gente sabe medir las cosas y diéndose ay disculpa verdad será mucha molestia le pide permiso a ella exacto tú me podrías sacar la foto y ella se encarga de sacar la foto y cree que estuvo bien o sea la decisión oye yo creo que de verdad no existe la casualidad no me arrepiento no me arrepiento yo creo que lo hubiese vuelto a hacer si se me presenta no me arrepiento porque Radio Caracas definitivamente fue una escuela para mí el canal tiene casi 16 años cerrados porque mi hija pequeña tenía 14 mi hija menor tenía 14 días de nacida cuando cerraron el canal ella nació el 15 de mayo y el canal lo cerraron el 27 o sea tenía poquitos días de nacida y yo llevo la cuenta fija con mi hija contigo se acabó la chamba tú marcaste el final de mi trabajo pero y todavía es increíble sobre todo si uso un palto o un traje que era la imagen del observador es increíble increíble perejansen ellos muchos colegas se fueron David está afuera David se fue porque David trabajaba con Antonio Ledesma y cuando le metieron mano a la alcaldía metropolitana que iban a meter a un preso a Ledesma iban por David entonces David le dio chance de salir yo no me acuerdo qué pasó con David perejansen en la rochela creo que una imitación no le gustó porque él tenía una forma especial de hablar él tenía yo me acuerdo clarísimo esa imitación porque David era como muy tieso entonces él se ponía como tenso y en la rochela lo imitaban como un robot tal cual sí porque ustedes si comen racumín son muy divinos coño arota esa arota esa que está buena pero más mal está claro aruena tieso tú entonces a veces se ponía como en medio además que increíble creo que era Nené el que lo hacía creo que era Nené Quintana como los imitadores obviamente se centran en si repites una palabra en si haces un movimiento entonces lo exageran es una caricatura es como que tú dices a ti te te dibuja un caricaturista y yo me digo Emilio pero que es lo más lo que más se te nota la nariz bueno es una nariz y alrededor el resto de la cara eso es lo que hace el caricaturista y eso es lo que hace el imitador o sea ceñirse en lo más notable en lo más o sea claro timbre de boya y otras cosas pero lo más notable es lo que repite otro cuento porque esto yo vine a echar cuentos para acá en Radio Caracas me decían el alcalde los compañeros me decían el alcalde porque yo me la pasaba en las grabaciones de las novelas en las grabaciones de La Rochela yo me acuerdo clarísimo que una vez estaba en una grabación de La Rochela y Pepeto Pepeto llegó un poco tarde y ya estaba Nora y cuando Pepeto llega se da cuenta que está Nora y se esconde así detrás de una de las tabiquerías y dice allá viene Nora de primera con sus botellas ron y entonces Nora le dice mira viejo aquí se puede decir marico mira viejo marico te voy a dar tu coñazo y se escabulló y al ratico otra vez allá viene Nora de primera con su botella ron yo decía no vale esto es mejor ver la grabación que ver el programa editado y entonces yo tuve mucha relación con los artistas y cosas y los compañeros me decían el alcalde porque cuando íbamos al cafetín que quedaba cerca del maquillaje iba saludando y ya este alcalde que conoce a todo el mundo pero eso de hecho a mí siempre me echaban bromas y me decían chico tú estás perdiendo el tiempo en prensa tú deberías estar en en este es que nosotros tuvimos una conversación acerca de eso de que tú tenías una habilidad para hacer reír a la gente pero mira nos hace sentir mal o sea delante mí que yo tengo habilidad para hacer reír a la gente dice que si come racumín no sobrevives pero no después cuando me di cuenta que repetía los chistes sí tú sabes que en términos periodísticos chiguire es cuando el entrevistado oye pues nosotros el calificativo es chiguire cachilapo no ese es un corroncho no ese es un chiguire entonces bueno no sé cómo en los términos de los comediantes cómo es el que se le dice al que quiere ser comediante pero no llega ni a la C ¿cómo se le dice? conchale ¿cómo se le dice? no un bate quebrado y a los actores también ese es un chiguire no 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 oye ese no da buenas entrevistas tú sabes que una vez nosotros estamos en lo que se llama un rayo un rayo es que te cae una noticia de última hora estamos esperando el ministro de la defensa que era Salazar el gordo fue el primer ministro de la defensa de Chávez y entonces en un domingo y conchale nos mandaron ese rayo y todo el mundo ya nos íbamos y de repente porque el ministro estaba en una reunión y de repente se cae un avión de la fuerza aérea creo que fue en Maracay si no mal recuerdo oye se cae el avión ya nos habíamos puesto de acuerdo no vámonos porque esto está escalichoso el ministro no va a salir esa reunión y porque a veces nos poníamos de acuerdo no vale aquí no va a salir vámonos todos y nos íbamos como decir perdón en términos periódicos tumbamos la pauta nos vamos todo el mundo o sea todo el mundo aquí no pasó nada pero conchale se cae el avión y nada que el ministro salía y entonces yo les digo mira entrevisteme a mí yo soy el ministro soy el ministro porque la de la blanda y como lo voy a reír no no entonces ustedes pregúntenme que yo voy a responder ministro ¿qué sabe del avión? tengan calma estamos investigando es muy pronto para dar un detalle de algo y entonces el tipo cuando él sale obviamente la pregunta era ministro ¿qué pasó con el avión? créeme el tipo ha dicho estamos investigando cuando el tipo dice estamos investigando todo el mundo y el tipo decía el ministro estaba como oye pero que dije mal esto no es un chiste y yo así he volteado así con el micrófono así o sea que por estar con la chaga de vaina el ministro dijo lo que yo tal cual bueno obviamente tú habías estudiado al ministro siempre repetía eso ¿viste? claro tú piensas en ese momento como el ministro el imitador es así el imitador agarra las palabras del otro y las repite y bueno ahí sufrieron una cosa que es muy sana para el cuerpo que es reírse que te dé un ataque a risa en el sitio menos indicado eso deberían prescribirlo los médicos de manera que te refresque el cuerpo que te ayude a superar todo que te anime es un ataque a risa en un velorio en una entrevista seria es una cosa que tenga un ataque a risa eso es lo mejor que puede pasarle al cuerpo humano hay un cuento con Baduel pero como Ayado él se murió no puede echar el cuento porque fue con Luisiana Río puede echar el cuento que nos reímos porque hicimos un comentario previo al noticiero sobre el ex ministro y entonces justo la primera noticia era Baduel y es menos mal que el noticiero era grabado porque si el noticiero es en vivo nos votan nos votan nos votan porque cuando Luisiana dice el ministro de la defensa Raúl Lizaía y ha empezado a reírse y yo me reía y me reía y ella se reía y el coordinador echando chispa nos salvamos porque era un noticiero grabado nos votan nos votan nos votan ahí se hubiese acabado la historia de Ignardo Bravo en el recente votado pero no puedo dar detalles porque respeto a Raúl Lizaía y a Baduel que bueno toda muerte lamentable y bueno y la forma todo lo que pasó enredo yo por cierto a él yo lo entrevisté yo me metí en la celda porque yo fui a visitar a una persona en ese otro cuento no se van poniendo los cuentos es un cuento serio yo fui a visitar a un amigo al esposo de una amiga que estaba ligado por cierto a un caso de Baduel y entonces Baduel estaba en el mismo piso no me querían dejar entrar en la cárcel de la militar de Ramo Verde si esa de Ramo Verde después de como una hora que llamaron bajaron subieron yo les dije miren yo vengo aquí como ciudadano el teléfono lo es en el carro no deje las llaves en el carro porque si no como lo abro no tengo nada me pueden chequear no voy a grabar yo vengo aquí como un ciudadano a visitar a un amigo pero el lugar donde iba estaba Baduel y por eso se pusieron tan quisquilloso de hecho me pusieron gente a que me vigilara cuando yo subí subieron unos tipos conmigo a los 5 minutos volvieron a aparecer a los 5 minutos volvieron a aparecer y dijeron ah están apareciendo acá a 5 minutos tengo 5 minutos para hablar con el tipo y eso fue lo que hice me metí en la celda tomando el tiempo y hablé increíble de verdad a mí me llamó la atención tenía 500 imágenes budistas hindúes libros tenía prendido incienso o sea era como el acero sí era no sé como una cosa indescriptible porque y él hablaba así todo y la pregunta de las mil lochas por supuesto ¿por qué devolviste al tipo? ¿por qué lo devolviste? y el tipo de verdad era un hombre institucional ese era mi deber se hizo de la forma incorrecta yo se los advertí no sé qué pero esa era la pregunta infaltable y me dijo unas cosas de Chávez que en algún momento yo las comentaré pero porque Chávez era sí porque no son cosas delicadas todavía no se puede vamos a esperar para ver si el conde llega ahí lo digo estoy pensando las consecuencias pero hoy en día los nuevos humoristas dicen muchas groserías y muchas obscenidades y muchas vulgaridades con lo cual oye perdió el título del más grosero entonces no he encontrado otra cosa más vulgar que lanzarse a presidente pero tú sabes que Benjamín de verdad tiene tiempo trabajando en eso calladito yo sé que tiene mucho tiempo preparándose está haciendo cosas que hacen los políticos los políticos venezolanos pero de verdad de verdad ese encuentro con Badu fue interesante yo conté algunas cosas cuando él falleció pero pero sí hay cosas que de verdad no se no se pueden decir no se deben sí se pueden pero no se deben decir yo yo nunca me he metido ni con farándula porque farándula no me gusta ni con deportes porque además en el caso de farándula no es que respete la fuente sino que no me gusta pero deporte sí es una fuente que yo respeto porque no hay nada más terrible que tú decirle el nombre a un jugador que no es el jugador de béisbol y el tipo juega de básquet no el famoso jugador no sé de hockey y el tipo lo que hace de ecuestre sí sí ecuestre no 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 cuántos goles anotaste no el tipo así joven con compasión mira cuántos goles anotaste bueno realmente metí fue cinco honrones ah no hay una diferencia entre y el tipo esa gente que trata de ayudarte y la caga más o sea que dice es como un gol pues es como el conrón viene siendo como un gol porque es una anotación pero lo veas con la pierna y uno sigue oyendo ya ya basta ya entendí ya sé que la cagué ya sé no 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 esa fuente no nunca nunca a mí yo en Radio Caracas cubrí sucesos cubrí fuente judicial cubrí congreso también fuente política y finalmente me quedé con comunidad que era la fuente que siempre me gustaba era la fuente de las denuncias era el barrio la cosa esa fue la fuente o sea volviste a tus inicios sí al cerro o sea yo porque yo soy como malula yo nací en el cerro me crié en el cerro y con qué ganas mira yo no sé si tú te acuerdas pero yo hice en el observador una una campaña de sobre los huecos de Caracas y contigo yo grabé los huecos alrededor de Radio Caracas que pintábamos los huecos yo me acuerdo de eso que se pintaban con spray exactamente que Laureano decía que Venezuela era el único sitio que en vez de arreglar los huecos los pintaban pero esa campaña fue tan exitosa por algo por algo el gobierno le metió las manos al observador y a Radio Caracas porque Radio Caracas llegaba a la gente esa campaña fue tan exitosa que después de la campaña Frey Bernal anunció un plan de asfaltado de todo el municipio de Libertador y bacheo y bacheo sí pero de verdad faltaron de verdad pero claro no fue nadie no fue nadie porque mañana vamos a asfaltar éramos orientales vamos a asfaltar en la rochela que se llamaba la autopista oriente que había uno de los obreros que se llamaba Kempi José y entonces coño pero por qué se llama Kempi José es que él ya tiene 25 años ahorita pero él nació cuando el tramo de Kempi que era el último tramo que estaban haciendo en ese momento eran 25 años en ese tramo qué barbaridad eso te da muestra mira la primera noticia que yo cubrí en Radio Caracas en vivo pero mira a mí nunca se me olvida ese momento porque ahí yo supe lo que es estar cagado claro porque yo nunca había estado en vivo grabar tú grabas 15 veces te equivocas y repites pero en vivo en vivo es terrible y este país ha cambiado tanto que eso fue en el año 98 había una protesta de taxistas porque había matado a un taxista por la inseguridad me dan el pase y yo me acuerdo que yo me puse el micrófono en el pecho para ver si no se notaba pero yo decía no, no la gente tiene que darse cuenta pero yo decía y la productora me dice venimos, venimos, venimos y yo en estos momentos nos encontramos bajitos en estos momentos nos encontramos en plaza y entonces me decían que subiera la voz que subiera la voz y yo en plaza de Venezuela y entonces gritaba y entonces me decía cuando yo revisé el video en el canal yo dije no, yo tengo que ver esto la transmisión fue la gente se tiene que haber dado cuenta que yo parecía un palo gallinero no, mira terrible terrible pero tú sabes que la gente que se da cuenta son los que triunfan después al hecho es el que no se da cuenta el que llega y están debutando primera vez la vaina y lo hace y pon la cagada y mira la pusiste yo ese no va para la vaina tú tienes que darte cuenta de lo que te está pasando porque ahí es cuando triunfa y bueno obviamente seguiste una carrera impecable de ahí para adelante 20 que ya tengo 29 años de ejercicio tenía 5 no estás tan papeado no, no estaba niño 5 añitos no, bueno la gente siempre dice que todo tiempo pasado era claro antes era más fácil no no toda la televisión era en vivo ¿cómo va a ser más fácil? ¿cómo vas a corregir las tortas que pones? era todo todo en vivo telenovelas en vivo o sea tú sabes lo que es difícil tener novelas en vivo y tú tienes que resolver si algo sale mal si la vaina esos cuentos que echaban los viejos de que tenía que terminar con un disparo y la pistola no salía tenía que sumarle la pistola pero si se te ocurría o sea no podías decir mira esto no disparó vamos de nuevo no, no, no estabas en vivo todo el mundo te estaba viendo eso sí debió ser muy jodido sí totalmente la rochela salió en vivo mucho durante varios años al principio claro porque la rochela era 15 minutos del elenco ya se llamaba la gran cruzada del buen humor en el show de Víctor Saume ya en el año 59 entonces era un show que se hacía en vivo a ver yo creo que era mediodía que me corrijan ahí seguramente todos me corrigirán pero y entonces pasaban de esas unos 15 minutos o primero eran 5 y después fueron subiendo y estaba Cayito estaba Malpica estaba Américo estaban los los rocheleros los de la cátedra de arquitectura de la facultad de arquitectura Pepeto que eran los que hacían la comedia ahí y era en vivo en vivo directo tú tienes que ir maquillado aprendido no había vuelta atrás todo iba a salir como tenía que salir tú entraste en Radio Caracas en qué año la primera vez que intenté fue en el 81 me rebotaron y entré fue en el 82 y ahí quedé fijo fui a prueba durante 26 años me tira 23 vamos a probar a ese muchacho pues aquí vamos a ver qué tal déjalo déjalo otro año más vamos a ver más o menos pero vamos un año más a ver y así me quedé 23 años yo me salí antes a mí me hubiera tocado el botón de los 25 pero yo me fui antes fui un poquito antes porque no me gustaba lo que estábamos haciendo y este el público te echaba la culpa a ti claro como que uno era el jefe creo que se politizó al extremo siempre la rochela fue un espacio para hacer humor político pero con de otra forma después empezaron a hacer unas cosas todas raras y también muchas nalgas y tal la cosa bueno siempre estuvo presente no tan exagerado como por ejemplo bienvenido que explotó bastante las nalgas y eso o las rellenó no las explotó las rellenó y este y bueno tal vez es chéverísimo a que te ríes programas fabulosos de comedia pero que explotaban un poquito más que rochela tal vez lo que tuviese es más ajustado que se explotó bastante la política o sea la política tuvo su momento y cada vez que habían elecciones nosotros hacíamos una parodia del trabajo invitaban a los candidatos invitaban a los candidatos y todo eso pasaba este pero la de Rochela si había un equilibrio relativamente equitativo entre lo que era la parodia la denuncia la sátira política y los personajes que eran los más exitosos o sea de hecho fue siempre lo más exitoso los personajes o sea cuando salía el hermano Cocó cuando salía este Virgilio Galindo ya esos eran los picos de audiencia cuando salía este Perolito o cuando salía este bueno cualquier personaje Pepeto haciendo sus vainas pero la política pareciera ser lo que más satisfacía el ansia de venganza que tenía el pueblo contra los dirigentes entonces de hecho muchos dirigentes eran tan inteligentes que les sabían que la sátira que les iba a hacer la Rochela los beneficiaba porque el pueblo los perdonaba yo recuerdo pero a Claudio no lo ha perdonado por cierto hubo un video una imitación tuya de que Claudio va a reconocer la de Rochela que se hizo viral esa pene esa pene era el nene y esta bueno son las 5 de la mañana estamos empezando esta ya la gente va a empezar a votar ya están abriendo los centros electorales y llegaban quiero reconocer el triunfo del presidente caldera yo todavía no todavía no voy a estar por aquí presente cualquier cosa me avisa estoy a la orden para cualquier cargo no 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 vale pero pero fíjate tú pero yo no creo que eso ayude mucho a Claudio era antes era antes antes era quien lo ha ayudado no pero lo perdona lo perdona la gente no lo ve igual como cuando cuando odia o sea cuando cuando un tipo hace un desmán se roba unos reales y la gente anda enfurecida pero bueno todos ladrones se robaron esto lo parodian en la rochela y la gente capaz de decir oye pero no es para tanto por más que sean y ese es un castigo ese es un castigo en la mente de la persona que lo ve pero no es no es el castigo que merece obviamente el castigo que merece es 30 años de cárcel que devuelvan los reales y que se los quiten claro pero que lo den sin medio sí tú te imaginas que eso pasara ¿verdad? o sea Dubai mínimo mínimo este como llama Singapur por lo de Singa sí bueno también porque eso tú quieres orientar tú sabes que mi papá duró 50 años en Caracas y nunca dijo bolsa ni salsa bolsa salsa Leopoldo cuando hablaba de Leopoldo López decía a mí me parece que Leopoldo Leopoldo López yo papi Leopoldo bueno Leopoldo Leopoldo ese como como la chica que le eligieron no hombre mi vida Berki Berki no no Berki Berki con R Berki no 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 con L Berkis es una pronunciación pues que te quede claro por allá ese que es Diopordo 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 López Diopordo El ciudadano Diopordo también está increíble de verdad mi papá mi papá era del Pilar del pueblo de Igualberto del Pilar y mi papá de verdad nunca nunca Irene Zay 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 el pepire el pepire el pepire el pepire bebe bebe tremendo pepire vale chichos porque tú sabes que bueno allá lo que pasa es que la grosería se diversifica ¿por qué? porque el hablar tradicional de cada región viene dado por un aislamiento es decir Maracaibo estaba aislado por el lago de hecho el puente vino a a unir Maracaibo entonces Maracaibo se crió con otro acento con otro vocabulario con otra gastronomía seguía siendo Venezuela pero era otra cosa y los Andes por la lejanía y por la falta de comunicación y ellos decidieron y en Caracas era un lenguaje y en el llano otro lenguaje y en Oriente otro lenguaje entonces nosotros hacíamos en Laureamorio Midirio todos los nombres que se le daban a las partes masculinas y femeninas por región en Erzulia Erzulia el machete y el papo el papo y en Oriente la pepita y el pipe mi papá decía tú sueltas un pipe ahí y eso no cae en el piso muchachos tú sumas un pipe al aire ahí porque te dan fama tú sumas un pipe al aire esa mujer no lo deja caer no lo deja caer nosotros teníamos obviamente familia en Oriente y cuando los primos venían en la época de vacaciones escolares los primos se venían primero para Caracas y después nos íbamos nosotros con los primos para Oriente entonces cuando no se venían todos sino un grupo cuando nos íbamos para allá los que se habían venido los otros que se habían quedado allá le decían ¿por qué tú hablas caraqueño? ¿no hablas caraqueño? ay no sé mal en Caracas y es caraqueño no te luces no te luces y el caraqueño siempre va dependiendo de donde estaba viviendo claro yo por ejemplo de la 1905 no es ser un caraqueño claro por cierto que ese era un personaje el del casco el del casco el malandrito pero era del colegio era la escuelita la escuelita del malandrito mira mira muestra respeta los calles sin varo sin varo muchas muchas de esas frases fueron oídas oídas porque de hecho había una que era muy famosa que todo el mundo se había propagado de tal forma que la gente le inventaba los orígenes pero la primera vez que yo lo oí fue a una a una chora una malandrita que la agarraron en Parque Central en el estacionamiento del Parque Central y entonces la estaban agarrando mira colabora y dice no colabora nadie llama tu bandido no a tu mano madre puta respétame pues una dama una dama ese vocabulario y de ahí fue respeto a los calleros no respeto a los calleros lo oí otra vez este que que eran dos limpia botas limpia botas y esto y estaban peleando entre los dos pero trabajando te lo dije ya y dice tu coñazo disculpe y entonces bueno hay más tus coñazos para que respete los calleros su callero como han cambiado los calleros es verdad que el junior tú lo sacaste escuchando las emisoras del interior del país ese personaje o la verdad en el fondo ese no no fue el estado Pierral no no ay 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 no lo pensé vamos a tener que hacer una sección en el programa sobre no es Gustavo Pierral este de hecho de hecho aquí lo podemos nombrar y todo no era no fue de la radio o sea en realidad no tenía nada con oír las emisoras a mí me digamos en el interior los donde no hay televisoras este los animadores de los eventos suelen ser locutores es decir no hay una televisora ni siquiera regional no tenemos dinero para traernos un animador de la televisión de Radio Caracas o de Benevisión este pero ahí están los locutores de los programas que son exitosos dentro de las radios regionales entonces se trae en su locutor y él es el presentador y eso lo llevan para eventos públicos para 15 años matrimonios lo que sea solicitan un animador y casi siempre es un locutor de radio cuando yo llego a hacer un evento en Parque Cimento me espera un locutor el animador el animador del sitio y dice bueno aquí estoy para que me des unos tips para para tu presentación y que si yo veo como yo no lo tienes que decir de la rochela y eso ok perfecto entonces cuando se va a presentar saca un cassette un cassette Sonotec imagínate escrito en mano con su nombre y dice bueno yo te presento a ti pero alguien me tiene que presentar a mí y era él mismo él mismo había grabado su propia presentación y le había metido su fanfario y sus aplausos y todo y entonces se presentó y arrancó todo perfecto sin errores sin ningún problema pero nos llamó la atención lo de la presentación y la voz porque no pareciera salir del cuerpo o sea era un tipo como de mi tamaño pero flaquitico pero no impostaba la voz y era su voz de verdad era su voz porque antes muchos locutores impostaban la voz y cuando hablaban antes y ahorita bueno había gente que entonces yo tenía una sección de imitaciones cantadas entonces empecé a presentarlo ese mismo día improvisadamente como un programa del locutor de ese mismo locutor y él gozó un puñero y somos panas después pero de él copiaste fue entonces el tono el tono y la presentación después le metimos lo del concurso fue mucho después este el nombre se lo puso olivio el bajista con el que tengo apenas 35 años ya trabajando con él y le dijo ponle gustavo y entonces ¿por qué? porque a mí me parece el nombre de locutor y yo bueno yo le quería poner junior porque en la radio siempre pasan de padres a hijos entonces Clemente Vargas junior Jofre Maestrachi junior yo le quiero poner junior y alguien y el tiempo como pronunciando mal yo le decía junior yo soy el junior y se quedó así Gustavo el junior lo presentaron lo presentamos en vivo todo el tiempo ya con una rutina ya una cosa y después lo pasamos a radio entonces en la radio lo escribió Laureano entonces Laureano escribió unos libros magistrales y le empezó a meter todos los errores que nosotros oíamos cotidianamente en radio entonces tú tú ponías una radio cualquiera AM pues en esa época estaba empezando la de FM con un locutor y un sábado en la mañana que era que ponían a los bate quebrados para que se fueran entrenando y oías una cosa horrorosa un día oí una que decía ese no hablaba pero eso era un chamo se oía que era un chamo bueno amigos en esta emisora de la salsa vamos a oír entonces este tema del Gran Combo de Puerto Rico pero al terminar vamos a analizarlo porque este tema les ha dado tanto que tiene un mensaje un mensaje bonito que nos va a dejar este tema ruédalo entonces empezaba yo nunca había oído esa canción de verdad y a mí me gusta la salsa y hablaba de un tipo que no hallaba cómo hacer para decirle a su esposa después de 20 años que su hijo de 20 años tenía un hermanito de 20 años también que le había procreado con otra persona paralela y él vivía en ese sufrimiento y entonces oye no había forma de que tú y yo te decirte esta vaina termina la canción y el tipo dice bueno ya saben entonces la enseñanza que nos deja esta canción y yo decía bueno hablar del perdón de las que son hermanas a ponerse su preservativo todo vámonos seguimos con la canción este animal mira lo que dijo a partir de ahí empecé a hacerme aficionado a todos esos programas me tenía que parar temprano los sábados para los domingos y ahí sacaba y ahí sacaba la materia prima bueno el día que oí este mi amor entonces el sensacional concurso este te vas a ganar o no sé qué imagina si me dices es un planeta por la letra G tiempo la verdad que no sé Júpiter mi vida yo iba chocando iba manejando y entonces y entonces empecé a buscar a buscar a buscar a buscar recopilé y saqué el chunión en televisión con el libreto que teníamos de la radio se lo se lo compramos a Laureano para hacerlo en televisión ya el Laureano no estaba en televisión y lo hicimos y tuvo mucho éxito sí, sí ese y Perolito y Escarlata son a ti siempre te gustaba Perolito y te gustaba imitarlo y Escarlata ahora sigue eso es carísimo amigo yo no sé bueno no es que estoy nerviosa pero es que yo pienso que eso cuesta todo ese Nora no vamos a hacer más bueno vamos a despeguir el programa como muchachos más gracias por haber estado en este programa este nuestros anunciantes queremos reclamarles que no nos han pagado tenemos anunciantes que pagan cuánto crees tú que pagan el anunciante este muchas disculpas ya te voy a decir carísimo parón carísimo aproximadamente unos cinco baja baja y te la llevas este programa fue presentado a ustedes por Miami es tu inversión viajando losroques.com Lido Hotel Griven Cobo Tools Incercom Sanbilito Sportbar Suscribámosle y no a canal Lido